Por el fin de año, los directivos de la Parroquia Pano cumplirán con una serie de actividades deportivas, ferias productivas y gastronómicas, juegos tradicionales y en la noche, actividades socioculturales. Artistas de reconocida trayectoria amenizarán la bienvenida del año 2023. El equipo de trabajo, los cinco compañeros que estamos al frente de la parroquial, hemos considerado necesario, en coordinación con los presidentes de las comunidades, a tomar ciertas actividades importantes, en este caso en el ámbito social. Hemos programado que amenicen dos agrupaciones musicales. Los eventos iniciarán a las 8 de la mañana del sábado 31 de diciembre. Los agricultores de la parroquia tendrán la oportunidad de vender sus productos a los visitantes. En tema de la gastronomía, habrá maito de Carachamba como El Plato Fuerte. Cuatro barrios que están activamente participando. Entonces, ellos han propuesto que hagamos ese tipo de actividades para promover la situación del turismo. Mismo, desde ya Pano se identifica una parroquia turística que hoy por hoy nosotros, en nuestra administración, estamos ya implantados y comprometidos a llevar este trabajo para el desarrollo de nuestra parroquia. Pano es considerado como la parroquia turística por un sinnúmero de balnearios naturales que se ubican a lo largo y ancho del río Pano. Además, las aguas limpias y cristalinas son el atractivo del turista local, nacional e internacional. Tenemos allá el balneario Pocaurco, más arriba tenemos el balneario de la familia Cerda, acá abajo tenemos el balneario Piquixacocha, más abajo tenemos el balneario San Andrés, luego llegamos ya al balneario de la cabecera parroquial, más abajo tenemos el balneario San Carlos, y continuando, todavía arriba abajo tenemos el balneario de la familia Bueno. Los directivos hacen la cordial invitación para que disfruten en familia la madrugada del 1 de enero del 2023. Con edición de Richard Molina, segundo Toa Panta, Noticias al Día.